Hola amigos, me han pedido que en mi particular estilo, algo didáctico por supuesto, explique el tema del mono-oxalato. La verdad es que hay varios videos en internet, nosotros lo conocemos como mono-oxalato, ahí los méritos son de la cooperativa Apícola Pampero de Argentina, quienes lo desarrollaron en el año 2015, y que los apicultores lo hacen, ellos lo bautizaron con un nombre comercial, Anuel Cap, que significa luz de luz. Vamos a ver cómo es esto. Bien, este producto preparado se habla que tiene un 95% de efectividad para el colchol de barro. Importante, muy importante es ocupar guantes para trabajando con ácido oxálico en un ambiente abierto, no cerrado, evitar el que circule cerca de niños, personas embarazadas, en fin, y el uso de mascarilla, porque cuando coloquemos el oxálico acá, técnicamente al pasar del estado sólido a líquido, al mezclarse con la vaselina, va a producir gases en la sublimación, va a producir gases y esos gases a la larga son tóxicas. Entonces, como tú eres apipultor, no lo vas a hacer una vez, sino que lo vas a hacer varias veces, a partir de los años, en fin, hay que tomar las medidas de protección. Vamos a ocupar mascarilla y lo primero es que necesitamos un kilo de glicerina líquida, de uso alimentario. La glicerina, yo sé que viene líquida, entonces hemos pesado un kilo acá. ¿Cuánto es un kilo? Si lo llevamos a CC, son 750 CC. Estos 750 CC los ponemos a fuego y cuando alcance una temperatura de 65 grados, vamos a agregar 650 gramos de ácido oxálico, que ya los tengo pesados, 650. Y vamos mezclando hasta que se incorpore bien el oxálico a la glicerina. Necesitamos un termómetro de 1 a 110 para medir. Mira, si te complica el tema del termómetro, puedes hacer esto con mucho cuidado. Prendes, vas colocando la glicerina y vas tocando con el dedo. ¿Ya? Cuando ya te empiezas como a quemar, ten la seguridad que estamos sobre los 50 grados. No esperes a que esto hierva para meter el dedo. No. A medida que sube la temperatura, vas metiendo el dedo. Cuando empieza a quemar, agregamos el ácido oxálico, vamos revolviendo para que se disuelve y después esto lo vamos a incorporar a una cantidad de 80 tablillas que tienen la medida que te expliqué ahí al final, que son de 35 de largo por 3 centímetros y por 2 milímetros de grosor. Eso lo dejamos descansar y al otro día podemos escurrir lo que sobra y ya después están listas para aplicar. Muy bien, si vamos tocando, nos damos cuenta que ya empieza a tomar una temperatura, empieza como a quemar. No esperes al final si lo vas a hacer con el dedo, si te complica el termómetro. Y si lo mido, ahí va a 40, 45, 50, 60, 65. Perfecto. Entonces podemos hacerlo de esa forma. Y ahí agregamos los 650 gramos de ácido oxálico que previamente tenemos pesado. He puesto la cámara cerca para que se pueda apreciar que se generan gases. Y ocupamos alguna paletita para que se vaya disolviendo e incorporando a esto. A fuego medio lo colocamos y creo que la cámara alcanza a apreciar el tema de los gases que se van. Ojo con eso, mucho cuidado. Desde luego, todos estos productos, este lavatorio, esto es desechable y es lavatorio, en fin. La pesa de esto es uso exclusivo para el tema de gas, no es la pesa que ocupo en la casa para apresar los alimentos. Podemos apreciar como ya se incorporó totalmente, entonces vamos ahora a las tablillas. Bien, una vez totalmente disuelto, ¿cierto? Tenemos las 80 tablillas, en algún, en este caso, en algún recipiente plástico. Si no tienes, podría ir adentro de una bolsa, la idea es que las tablillas queden bastante impregnadas del líquido. Entonces lo vamos al líquido, lo colocamos y lo dejamos reposar de un día para otro, para que las tablillas absorban bastante el líquido. Una vez que está absorbido, podemos estilar el resto y eso lo podemos ocupar para otra preparación. Tendríamos que temperarlo un poco y las tablillas luego se van a terreno. Te explico cómo colocarlas en terreno. Terminamos la preparación, ya la mascarilla no la necesitamos, la arrancamos con elástico y se van a la basura, ¿cierto? Estas tablillas están preparadas desde ayer, entonces quedaron totalmente empernadas. La idea es colocarla colgando hacia abajo en estos sectores donde está cerca de la cría, ya, donde está la colmena. Obviamente es una colmena desarrollada y la indicación es que coloques 4 por 15 días, ¿verdad? Dos semanas, 14 días, 15 días. Luego esto se retira, se bota, no se debería regular, ¿cierto? A pesar que el oxálico no genera resistencia, la idea es que sea desechable. Y, puesta por estos 14, 15 días, deberías repetir nuevamente. Pero, ¿qué tanto es necesario repetir nuevamente o hincapié lo que he explicado en varios videos, el tema del muestreo? Estas muestras vienen llegando desde terreno, andadas un rato muestrando, entonces tomar muestras, pasarla por el tamiz y eso te va a indicar, ¿cierto? Si todavía hay una infección, repito, si no, tal vez con alguna postura ya es suficiente. Por ejemplo, si tengo un 3%, coloco las tablillas de monoxalato, hago mi muestra y aquí me sale un 0,1, no debería necesitar. Lo bueno, que no queda resistencia, es de carácter orgánico, por lo tanto lo podemos aplicar en cualquier época. Saludos, éxitos como siempre.